Repitiendo la actuación de su compatriota Irina Camelia Begú en el año anterior, la rumana Alexandra Dulguerú venció en la final de individuales a Mandy Mineya, de Luxemburgo y se coronó campeona de la sexta Copa Bionaire. Se necesitaron tres sets para conocer la nueva campeona de la Copa, que se jugó desde el 4 de febrero en los campos de tenis del Club Campestre de Cali. El último de estos sets se vio interrumpido por la lluvia que llegó acompañada de tormenta eléctrica y debió suspenderse el partido por más de 50 minutos. Al final el marcador quedó 6-3, 3-6 y 6-3 a favor de Dulguerú, quien se quedó con los 150 puntos WTA que la ascienden al puesto 51 de la clasificación mundial de tenis profesionales. ¡Gracias!